Mi gusto es Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es El amarte jovencita Topen eso, topen eso Que al cabo mi gusto es Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es Aunque me den de balazo Topen eso, topen eso Que al cabo mi gusto es Pero chiquitita Yo te de Seguir amando Mi gusto es Pero chiquitita Yo te de Seguir los pasos A donde estén Aunque me den de balazo Topen eso, topen eso Que al cabo mi gusto es Pero chiquitita Yo te de Yo te de Seguir amando Mi gusto es Pero chiquitita Yo te de Seguir los pasos A donde estén Hasta allá voy mi amor Aunque me den de balazo Aunque me den de balazo Topen eso, topen eso Que al cabo mi gusto es Que se te quite Ese orgullo Mujer Que tienes De que te sirve Vivir entre las flores Y vivir entre las flores Desde hoy te digo Que ya tengo nuevos amores Cuatro meses Y no orgullosos Ni remilgosos Ni remilgosos Como tú Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Pa' completar contigo con otra y otra Yo no te pido ni amor ni caridad Insaciable el cristiano Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con otra y los otros cuatro Contigo con otra y otra Yo no te pido ni amor ni caridad Música Y por esta calle vive la que a mí me abandonó Música Se agachaba y sonreía pensaría que le rogaba yo Música Otro día por la mañana Música De un sentimiento Música Que ella guardaba Música Se agachaba y sonreía pensaría que le rogaba papá Nunca vieja Nunca vieja Que esperanzas que le rueguen Ese tiempo ya se acabó Música 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 Y ella lloraba Música Otro día por la mañana Música 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 Que ella guardaba Que ella guardaba Música Sentimental la vieja Música Se agachaba y sonreía pensaría que le rogaba yo Música Que esperanzas que le rueguen Ese tiempo ya se acabó Música Por una mujer casada me dicen que de morir Mentira no me hace nada si ella me quiere seguir Música A mi no me espante el sueño si me quieren asustar No la consoló su dueño yo la vengo a consolar Música Música Me dice papá Porque la quise y la quiero y no la podré olvidar Su marido anda diciendo que a traición me ha de matar Música Música Para quitarle su intento yo me la voy a llevar Música A pasar la temporada después se la vuelvo a traer Música Vente negra consentida recelos no tenga ya Si yo he de perder la vida dispuesto Dios lo tendrá Música Música La suerte los dos no es porque tú estás solo en mi querer Tu marido ya no jala tú vas a ser mi mujer Música Música Por una mujer casada me dicen que de morir Mentira no me hace nada si ella me quiere seguir Música A mi no me espante el sueño si me quieren asustar No la consoló su dueño yo la vengo a consolar Música 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 Traigo muchas penas en el alma Música Siento muchas ganas de llorar Música 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 Había sentido tanta pena, como me ha dolido tu traición. Música Cuantas cosas lindas me decías, yo me enamoré de tu bondad. Nunca imaginé que cambiarías, ni que todo era falsedad. Cuando que me hierva la tristeza, traigo destrozado el corazón. Nunca había sentido tanta pena, como me ha dolido tu traición. Música Oye la voz de tu amante que ha apasionado. Las horas se me hacen años que no te miro. Música Para que yo te ilumine Blanca Gardenia. Música Mira que loco perdido en la calle me hallo. Música Música Ya se despide tu amante que ha apasionado. Música Solo me vivo en la calle con mi botella. Música Cantando con mi guitarra decepcionado. Música Música Adiós y hasta mañana Blanca Gardenia. Música Un día 28 de enero, como me hiere esta fecha, Música Adolamberto Quintero lo seguía una camioneta. Música Iban con rumbo al salado. Música Nomás a dar una vuelta. Música Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza. Música Su compañero le dijo, no sigue una camioneta. Lamberto sonriendo dijo, Música Pa que son las metralletas. Música Y a cerquita del salado, rugieron dos R15. Allí dejaron un muerto, enemigo de Lamberto. Quisiera que fuera cuento, pero señores es cierto. Música Música Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado, platicando con su novia, él estaba descuidado, cuando unas balas certeras. Música La vida le arrebataron. Música Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo, dos días después de su muerte, vuelven a sonar los tiros, ahí quedaron diez hombres. Música Música Por esos mismos motivos. Música Puente que va a tierra blanca, tú que lo viste pasar, recuérdales que a Lamberto nunca se podrá olvidar, que por mi parte aseguro. Música Que hace falta en fuleca. Música Cuatro mil pas tan solo han quedado. Música Del ranchito que era mío, ay, 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 ay. Música De aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está. Música Las palmeras lloran por su ausencia, la laguna se secó, la cerca de alambre que estaba en el patio también se cayó. Me prestarás tus ojos morena, los llevo en el alma que miren allá, los despojos de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está. Música Recordando las tardes felices que los dos pasamos en aquel lugar. Música De mañana en ocho días sabe Dios dónde andaré. Música Otros aires me darán y otras tierras pisaré. Música Antes que te conociera yo ya entonces te soñaba. Música Y en los ángeles del cielo casi siempre te miraba. Música Dime prieta de mi vida dime ya si es que me quieres. Música Ya no escondas tus amores ni que soy de tus quereres. Música Música Yo me fui para Chicago para ver si ya te olvidaba. Música Fue peor. Música Pero en todas partes mi alma donde quiera te miraba. Música A mi tierra mexicana por si allá mi alma te espera. Música Música El tiempo pasa. Música Y no te puedo olvidar. Música Te traigo en mi pensamiento constante mi amor. Música Y aunque trato de olvidarte cada día te extraño más. Música Música Las noches sin ti. Música Agrandan mi soledad. Música Música A veces he estado a punto de irte a buscar. Música Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar. Música Si vieras. Música Música Yo como te recuerdo en mis locos desvelos le pido a Dios que vuelvas. Música Si vieras. Música Yo como te recuerdo será porque aún te quiero. Música Espero que tú. Música Escuches esta canción. Música Música Donde quiera que te encuentres espero que tú. Música Música Al escucharla te acuerdes de mí como me acuerdo de ti. Música Música Si vieras. Música Yo como te recuerdo en mis locos desvelos le pido a Dios que vuelvas. Música Música Si vieras. Música Yo como te recuerdo será porque te quiero. Música Espero que tú. Música Escuches esta canción. Música 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 Donde quiera que te encuentres espero que tú. Música Música Al escucharla te acuerdes de mí como me acuerdo de ti. Música Vagando voy por la vida. Música 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 Si quieren que se los diga. Música Yo soy un alma sin dueño. Música 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 Y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto. Música Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. Música Música El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Música Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Música Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda. Música Y a muerto voy a llevarme, no más un puño de tierra. Música Música El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto. Música La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda. Música 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 Música